Este día conmemorativo reúne a la rondalla y a los cantantes para expresar lo que más sienten, la Jota. Siempre viva de los antepasados, traída hasta hoy, el presente. Y para todos ustedes. Qué alegría me da el ver, aquí hay tanta gente buena. Qué alegría me da el ver, por eso nunca me pierdo. Esta fiesta aquí en San Pérez, esta fiesta aquí en San Pérez. Aquí hay tanta gente buena. ¡Gracias! 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 Dite que son las mejores Las uvas de tu párriga Dite que son las mejores Un día que voy a buscarlas Un día que voy a buscarlas A mí, a mí, a mí, a mí A mí, a mí, a mí A mí, a mí A mí, a mí, a mí Las uvas de tu barriga